Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hacer un pequeño video homenaje a este gran ídolo, gran cantante, gran frontman que la semana pasada cumplió 78 años no había podido hacer el video, tenía la idea, pero no había podido pues por mil y un temas, pero pues aquí estamos les voy a presentar únicamente los sencillos de su discografía todos sabemos los álbumes que tiene como solista pero en esta ocasión pues les vamos a presentar únicamente los sencillos como en este caso pues tenemos pues Bailando en la calle, como le llamaron al Dancing in the Streets con David Bowie estos son sencillos de 12 pulgadas en Gland Lost que salió por ahí del 2018 me parece este que es el soundtrack de la película Rockless People donde viene la canción del mismo nombre de Mick Jagger y pues vamos a trabajar el sencillo este es mexicano en 12 pulgadas así mismo pues traemos les voy a presentar esta versión de Just Another Night que fue editada en 7 pulgadas con el lado B en lo que es su primer este disco solista en 1985 este lo tengo así sin cortada después también tengo el 7 pulgadas vamos a trabajar que es exactamente el mismo que el de 12 Pero en esta versión de 7 pulgadas En CD pues tengo la mayoría Que es este disco en 3 Se puede decir que en versión de 3 pulgadas Japonés Viene Throw Away En Say You Will Este disquito es japonés Vamos a mostrárselos Para que lo vean Como editaban los japoneses Estos discos Estos mini disc Es un pequeño disquito Que vienen algunas Algunas instrucciones en japonés Y pues todo lo que Lo que contiene este Gatefall Que se le puede llamar así A esta versión De Throw Away Aquí tengo la versión de Got a Get a Grip England Lost En versión CD También tenemos God Gave Me Everything El disco God's In The Doorway Del 2001 Esta versión Es la europea Me parece Si porque viene Con la canción Blue Acompañando el single Esta versión de Sweet Team Eh pues viene muy sencilla Eh pues viene muy sencilla De Sweet Team En CD Y en segunda canción Wondering Spirit Vamos a ponerlo por acá Acá otro sencillo En CD Autofocus Que vienen algunas versiones Aquí este En remix Viene la oficial editada Y algunos remixes De esta que para mí Son uno de mis favoritos Don't Turn Me Up La canción me parece buena Pero además Viene aquí Everybody Knows A Bob Magutti Con Gary Moore Grabada en el 92 En el Hammersmith Odeon de Londres Todos sabemos que pues Participó Mick Jagger Con Gary Moore En aquella Aquella noche Y pues vienen Tres canciones de Mick Jagger Y Everybody Knows A Bob Magutti Que cantó Con Gary Moore Aquella noche Esa canción Recordemos que también Viene en el disco Blue and Lonson Que editaron En el 2016 Estos que son mis favoritos Vision of Paradise Se me hace una muy muy buena canción Muy pop Pero la letra Y pues la música Me parece sensacional Puedo decir que es mi favorita Pues aquí se va a notar Lo tengo en picture disc De 7 pulgadas En CD Este me parece Que trae Este La versión editada De radio La del álbum Y un hook De esos que le llaman Call out hook Que dura Este 10-15 segundos Nada más Con el Con Con el título De la canción Y este pues Que si me gusta Mucho más Porque viene Porque viene Viene en DVD Puedes ponerlo Para que toque la canción Como CD O también como DVD Para que escuches en audio Vision of Paradise Blue Y unas entrevistas Además de que viene el video De la canción Ya se hizo un poquito largo Este video Pero Pues les quería hacer Este pequeño homenaje A Mick Jagger Mostrándole Algunos de los sencillos Que tengo De su discografía No olviden Este Darle like Y muchas gracias Les mando un saludo Su amigo Roger No olviden